Música Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de la familia de Guatemala Nos encontramos aquí con Tyron Que está yendo un como sillón, ¿va Tyron? Está yendo un como sillón Para la... ¿para quién? Mariana Para la Mariana que le pidió el favor ahí Que le hicieran su sillón a la Mariana Por aquí está Broby ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Estaba aquí, teniendo videos y viendo como va Tyron Ahí con la construcción de muebles Ajá, está Ahí va queriendo, es como un estilo banquita Ajá, un sillón algo, un sillón Es como un sillón Es como un estilo banca, ¿va Tyron? Pues, ¿qué va? Contanos, ¿cómo fue que la empezaste de acero? ¿Cómo va a ir la casaca? ¿Qué es lo que va a llevar ahí para... Para ver, ¿va vos? Daros más o menos una explicación de cómo es el estilo Va, disculpa, que venga aquí a chute Es como una base de sillón Que Mariana me pide el favor Mira yo le hice caso Primero había hecho una banca Que yo invité por internet ¿Qué si me dijo ella que no hubiera aquí la banca? ¿Qué si me dijo que era un sillóncito? ¿Qué si me dijo que así quería ella? Ajá, para dos personas, ¿caridad va Mariana? Para tres Ah, para tres ¿Voy Johnny? ¿Esto está de vuelta? Todo para los bodoques Ahí está, ¿ve? Jaja, que macho Me llega, que lo bueno va a vos que Tyron Es mil uso, ¿verdad? Cabal, bien puede hacer las cosas Sí, cabal, bien puede, ¿verdad? Dice que es muy inteligente Tyron, ¿verdad? Sabe hacer muchas cosas, ¿verdad? No solo sabe hacer esto Sino que también creo que sabe Ha trabajado en una purificadora de agua Ha hecho trabajos múltiples Y la verdad es que qué bueno Va a que sepa bastante Porque sirve para aprender de todo en la vida Que bueno Y ya se ha terminado ¿Cómo se llama la Mariana? Cabal, solo pintándola Están ya y ya ¿Y ya lista la Mariana Para empezar a vender, va Mariana? Mariana, ahí dice ¿Lista para empezar a vender allá, no? La vamos a poner allá Enfrente de la Fusina de la Shelly Pone limones y pochas ahí Con limones, pochas, caimitas ¿Va Mariana? Bueno Pues ahí está Tyron, va Que nos está ahí Haciéndola Y aquí ya El último toque ya Ya falta poco Para terminar, va Ya solo de aquí La base y de aquí Sí pues Y calidad, va Esa va a quedar como así Digamos que Y lo bueno es que Aguanta una persona Vamos, Tyron Sí, aguanta, va Ya sea, te sentás aquí Tranquilo, tranquilo Cada vez Niños caben tres Personas adultas caben dos así Tranquilos, va No Uno, nada más Dos Apretados Tranquilos No, pero No, pero Flacos Flacos, va Como yo Sí, como yo No, como el Tyron Yo también soy flaco Ah, pero El Tyron me llama flaco O el corronito ¿Para que sí? O sea, que es mi hijo gordo, eh Ah, como aquí Sí, sí, no, pues Está bonito, Tyron Está muy bonito Son 500 que sale, Mariana Ay, no Usted no me lo hizo Por el Tyron Sí Sí Está bonito, vamos Acá va Pero ahorita Cuando les toca el último Ya va Pinto Ya se va a tirar Va a tirar más A vista Más listo Lo voy a dejar terminado hoy Sí Este viene aquí A ver cómo le hago aquí Porque aquí no va a pasar un poco ¿Por qué? Porque ya tengo que hacer la base Voy a dejar la base Y también ahí se termina Esquinero también a él Sí, lo vimos Y a la base también Sí, ayer lo vimos Ahí en la familia de Guatemala Como yo también siempre miramos Los videos Todos vimos De que habías hecho unas cosas Qué bueno Al final Nos alegría mucho La verdad Bueno Fui como amigo Tú y vos me alegría Que sabes un montón Y que puedes poner en práctica mucho Y hasta enseñarnos De las cosas Eso es lo bueno Qué bueno Que aquí te estés puliendo Y siempre también Gracias a señor Maribel Si va que por ellos Tiene herramienta Y es más fácil El trabajo Si no hay dios Hay dios Si no pura Pura serrucho Pura serrucho Mañana termina uno Sí Imagínate Pues está Gracias a ellos Está el barrenito Todo pues Cambio eso ¿Cuánto tiempo Llevas haciendo eso ya? ¿Cómo cuánto tiempo Llevas haciendo? ¿Media hora? ¿Una media hora O una hora a caballar? Imagínate Sin herramienta Dos horas ¿Cuánto tiempo Tarda la hora? Con la herramienta Adecuada Pero si Si eres solo un serrucho Que estás buscando Clavo Que estás viendo Con desarmador Apretándolo Te va a costar O sea Prácticamente La herramienta A uno le ha venido Mejorando bastante La mano Sí Con las herramientas Son más fáciles Y lo que le va a caer Con batería Recargable Ajá Son recargables Si pues O sea Es solo Recargar No es de que De 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 energía Y si que Se gase Y todo Así No No Solo nada más Esa ya Esa es tu Más fácil Y ahí me tengo Otro pedido Más Para otro O sea Para un amigo Ah eso Está bueno Me llega Me llega Me llega Pues Me alegra Mucho Que Sí A mí como me gusta Ver YouTube Como se hacen Muebles Todo Yo lo que quiero Aprender un poco Más ¿Quieres aprender? No Pues me alegra y más adelante ya puedo poner un futuro en carpintería y hacer mis ingresos ahí si puedes hacer una carpintería te ayudaría bastante a... pero tienes que aprender todavía mucho pues tal vez uno mira lo práctico y uno lo puede hacer y todo pero ya hay cosas que a veces necesitan una medida así como había un instrumento que se llama RauterOS y yo le decía es que él me decía voy a comprar un e-Router para que quede el router si no hay internet en la casa pues le decía ayuda el router es una herramienta que tienen los carpinteros cosas que uno a veces no sabe si, si me dijo es que llegó y me dijo bueno voy a comprar un e-Router y yo voy a la casa y yo le dije para que me sirva en la casa sirve en mano o algo así y le dije pero para que quede el router si no hay internet no tener la conducción y tal vez no mano el router es una cosa para no ser... ¿para que es un router? es para darle el diseño así como la mesa como es una orilla ve eso es para eso el diseño así como darle forma, caltearlo y todo eso ajá si, para eso sirven esos Rauter se llama no para Wifi no para Wifi no para Wifi como he usado si, para eso se trabajan los carpinteros como ya tengo ahí un poco de carpintería realmente de carpintería hormón, sargentos, martillos, todo eso ya tengo un poquito ya solo falta el taller, las sierras, esa mentira no, no tengo todavía preparado todo parece que tengo un poquito nada más poco ajá pero si, me gustaría comprar poco a poco que bueno, está bien, me está en el amor si bueno amigos, entonces le vamos a poner pausa y le vamos a mostrar cuando ya esté hecho cuando ya esté terminado cuando ya esté terminado ya sabe ya estar robin todavía pero igual, por de acá te van robin bueno amigos, por si no estoy hasta la próxima, porque solo vienen a dejar unos videos ajá, y nada, unos videos para los planos de Guatemala 2 bueno amigos, todo así quedó la banquita que quedan saliendo en el sillón va ya terminaste Tairon ya terminaste va ya para que ya te voy a dar el último toque nada más yo me voy último, para que quede calidad y ya todo por Tairon que se va terminando de hacer el sillón que la marian que la marian un poquito la marian Listo. ¿Quién quedó Marina? Ahí está. ¿Quién es Caleano? Al gusto, al cliente. ¿Quién es Caleano? Gracias Caleano. ¿Has dado cuenta de quién hablan las facturas? La María. ¿El piso te dice Marina? ¿El piso te dice? El piso. No, no es broma. Estamos ahí está el señor que me pidió Marina, así es como ella quería. Es el gusto de ella. Como ella quiere para jugar dice, pero es pura madera. ¿Quién es Caleano? Sí, sí. Bueno amigos, hasta la próxima. Más bien suscribirse al canal de la familia guatemaya. Y nos vemos en otra. No, Tairo. Apuede, bendiciones. Marina. Bien. Tairo. 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 Tairo.